hola amigo quiero mostrarle esto que he pedido bueno es un corazón es un material plástico pero que se puede mover miren así es un corazón y así sería la base pero ahora vamos a abrir y va a formar bien lo que es el corazón y le voy a mostrar luego cómo queda está súper fácil también podrían intentarlo este material creo que lo encuentran en algunas cosas que vienen nuevas o algo así porque no sólo hay que calcular cuántas rayas tienen donde separan y la medida bueno más adelante le voy a traer cómo se hace si lo puedo lograr y bueno no ya de nuestro le dejo la foto de cómo ha quedado nos vemos el próximo vídeo más